Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. La verdad de la extraña criatura que supuestamente es un simbionte. A través de Twitter ha comenzado a circular un video en donde se muestra a una muy extraña criatura, la cual se encuentra en una roca cerca de un lugar con agua. Sí, parece ser una playa o tal vez un río. El video no es nada claro. Aún así parece que tiene una forma líquida. Lo extraño es su movimiento. Cuando se ve más de cerca y alguien le empieza a jalar con un cuchillo, esta casi de inmediato vuelve a su forma original. Muchos se han asustado y se han preguntado qué cosa tan extraña es esto, lo cual tiene una consistencia chiclosa y viscosa, con un color negro, tal cual como si fuera petróleo. El usuario quien compartió el video hizo la pregunta abierta si alguien sabía que era esto, y a partir de ahí alguien aseguró que era un simbionte, lo cual perturbó a muchos. ¿Pero qué es un simbionte? Bueno, es una especie falsa que aparece en los cómics de Marvel. Estos seres son capaces de tomar el cuerpo de alguien y crear un vínculo único con él. Un ejemplo de ello es Venom, el cual realmente es un humano quien tiene una unión con un simbionte. Ahora bien, el corto video de apenas 14 segundos se ha hecho viral, y ha sido compartido miles de veces y tiene también miles de me gustas. ¿Pero qué realmente es esta cosa? Bueno, según expertos, es imposible determinar con el 100% exactitud qué especie pertenece a este ser. Pero aún así, todos opinan que es un gusano cordón de bote. Este invertebrado tiene el honor de ser uno de los animales más largos del planeta, ya que fuera del agua parece eso, algo extraño negro y con movimientos. Pero si lo desenrollas, podría llegar a medir hasta 55 metros. Ahora bien, el gusano cordón de bote es venenoso, y aunque su veneno es casi inofensivo para el ser humano, sí es fuerte, y logra acabar con pequeños animales como cangrejos. Ahora bien, el video de este ser ha sido reproducido más de 13 millones de veces. Sí, más de 13 millones de personas lo han visto. Esto es mucho más que la cantidad de gente que vive en un país pequeño. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué este caso sale en archivos mío? Bueno, sencillo. Porque realmente, mucha gente al ver este ser, se asustó muchísimo. E incluso empezó a decir que esta era una señal del apocalipsis, que venía al fin del mundo. Pero como te darás cuenta, los científicos casi están seguros de qué es este ser. Y aunque no pueden comprobarlo al 100%, porque deberían estar ahí para poder hacerlo, aún así si te das cuenta, lo que ellos dicen tiene mucha razón. Es verdad que el ser que aparece en el video regresa a su forma original, pero esto solo es la primera vez cuando solo es jalado. Pero cuando es cortado, ya no puede regresar. Es así que si lo observamos, nos damos cuenta que sí tiene forma de un gusano. Es así que este caso lo que nos muestra es que realmente la mayoría de personas no conocemos cómo es este mundo. Ignoramos muchas cosas, incluso las especies que viven en él. Y es que que quede claro, más de 13 millones de personas vieron este video y la mayoría de ellas no sabía que era este ser. Y eso no tiene absolutamente nada de malo, ya que todos podemos ser ignorantes de varias cosas. ¿Dónde está lo preocupante? Que el ser humano cuando desconoce las cosas, les tiene miedo. Y por eso se aterra. Y por eso invente. Y por eso aniquila. ¿Cuánta gente termina matando insectos simplemente porque no sabe si son buenos o no lo son? Y muchos de ellos son completamente inofensivos para el hombre. Y aún así, terminan siendo eliminados. Y si crees que estoy exagerando, hace tan solo unas horas, quemaron una torre sin coje. ¿Por qué? Porque pensaban que esto podría propagar la enfermedad que actualmente ha puesto en jaque al mundo. Ahora bien, tú pensarás. Bueno, esto pasa en un lugar donde la gente es muy ignorante. Un país tercermundista. Bueno, actualmente llamados en vías de desarrollo. Pues no, eso sucedió en Reino Unido. Sí, quemaron una torre 5G por temor a enfermarse. Para que te des cuenta cuánta ignorancia tenemos las personas. Y no es malo ser ignorantes. Todos no sabemos varias cosas. Lo que sí es preocupante es que cuando esa ignorancia nos provoca terror y miedo. Llegando incluso a ver un pequeño gusano al lado del mar. Y pensar que por eso ya se va a acabar el mundo. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de curiosidades. Llamado Tu Cosmópolis. Te prometo que te va a encantar. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.